¿Qué es la reforma al poder judicial? Tan importante para nuestro país y que se pueda escuchar nuestra voz y nuestra opinión en torno a este tema. Mauricio, para ir directo al tema, yo quiero saber, porque mucha gente seguramente no entiende cómo está esta situación, pues un poquito complicado el tema. ¿Qué pasa con esto de la reforma judicial? ¿Con esta nueva ley que quieren hacer? ¿Qué busca esta reforma judicial? Mira Fer, son varios temas. Pudiéramos decir que hay tres temas centrales. El primero de ellos, que es el corazón de la reforma, que es la elección popular de todos los jueces del país. Ahorita está centrado el tema en los jueces federales, pero evidentemente esta reforma propone que todos los jueces del país sean electos por voto popular. Dos, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, que hoy es el órgano que administra y vigila la actuación de los jueces y magistrados federales. Y tercero, la creación de un tribunal de disciplina judicial que va a vigilar la actuación de jueces y magistrados federales. Eso te diría yo que son los tres temas centrales. ¿Cómo se escogen a estos magistrados y los jueces? ¿Cómo se escogen a ellos mismos? Porque digo, viene un contraste que en caso de llevarse a cabo esta reforma podría ser diferente, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate Fer que ese es un tema muy importante porque a veces no se logra distinguir que tenemos un problema de identificación del poder judicial. Hay poderes judiciales locales en cada una de las entidades federativas. Esos jueces y magistrados locales tienen procedimientos de selección muy distintos. Generalmente obedecen a designaciones de carácter político en la que interviene el gobernador de cada entidad federativa. Y después estamos los jueces y magistrados federales. Actualmente para ser juez o magistrado federal tienes necesariamente que participar en un concurso de oposición. Hay algunos que son al interior del poder judicial y otros que son abiertos. Te voy a contar brevemente. El concurso en el que yo participé era un concurso de oposición abierto. Cualquier abogado se podía inscribir. Se publica la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Generalmente participan entre 1.500, 1.600 personas. ¿Por un cargo? No, no. Por varios. En este caso eran 49 vacantes. Ok. Ok. Vamos a una primera etapa, que es un examen escrito, generalmente de 100 preguntas. ¿Qué es lo que se quiere medir aquí? Tu conocimiento jurídico. Después de que pasas esta primera etapa, solamente pasan a la segunda etapa los que hayan obtenido las mejores calificaciones. Ahí el universo se hace mucho más chiquito. Aproximadamente 100, 120 personas pasan a esa segunda etapa. Todos los que pasan a la segunda etapa van generalmente a la Ciudad de México y te entregan un expediente de un caso real a cada uno de los participantes. Y tienes 5, 6 horas para elaborar una sentencia. ¿Qué se quiere medir aquí? ¿Qué conocimientos jurídicos tienes para darle solución a un problema de forma inmediata? Pero fíjense que esto es muy importante decirlo. A partir de esta segunda etapa todo es anónimo. Los que participamos vamos con un código de barras. Nunca ponemos nuestro nombre. ¿Para qué? Para que a quienes nos van a calificar no sepan que yo hice el proyecto de resolución. Y todas estas etapas son videograbadas. Todo está videograbado. El examen escrito, el examen práctico. Y concluye con una tercera etapa que es una entrevista. Es un examen oral integrado por un sínodo donde te preguntan cualquier tema de los que fueron materia del examen. Ok. Y ya concluye con la designación de 49 personas de esas 1,600 que participaron. ¿Este proceso quién lo supervisa? ¿El Consejo de la Judicatura? ¿Quién es el vigilante de este proceso que está? Es generalmente la Escuela Federal de Formación Judicial que pertenece al Consejo de la Judicatura Federal. Y bueno, ahí intervienen jueces y magistrados de trayectoria. También consejeros de la Judicatura Federal. Que algunos son designados por el Ejecutivo Federal, por cierto. Y otros por el Senado. Entonces, realmente en la designación de jueces y magistrados federales intervienen los tres poderes. Porque hay consejeros de la Judicatura Federal, insisto, que los designa el Presidente de la República y otros el Senado de la República. Entonces, es una integración. O sea, ustedes llegan por sus propios méritos. Eso es algo bien importante decirlo, Fer. Para ser juez federal, generalmente te toma un promedio de más de 15 años de carrera judicial. En la que inicias como oficial judicial, después actuario, después secretario y después juez. Y ya posteriormente magistrado de circuito. Para todo esto se concursa. Hoy todos los cargos al interior del Poder Judicial, que son de naturaleza jurisdiccional, tienen que ser concursados. Yo no puedo contratar a alguien si no pasó su concurso. Lo mismo, para ser juez o magistrado federal, tienes necesariamente que pasar estos concursos de oposición. Que déjame decirte que son muy difíciles en el plano profesional y personal. O sea, porque tienes que dejar a tu familia. En fin, pero lo haces por convicción. Porque es tu vocación servir en la carrera judicial. Cambiarte de estado. Ese es un tema bien importante, cambiarte de estado. Por ejemplo, yo soy originario del estado de Puebla. Y me tocó esta maravillosa adscripción. Y esto implica mover a tu familia. Y si mañana te dicen, por necesidades del servicio tienes que estar en Chihuahua, pues te tendrás que ir a Chihuahua. Esta es parte de la carrera judicial. ¿A qué se debería tu cambio a otro estado? ¿Porque hay una vacante? ¿O tú lo solicitas? Hay algunos casos que tú lo solicitas. Pero hay otros también en donde se necesita atender quizá un juzgado o un tribunal que tiene alguna problemática. Y quizá mi perfil sea el idóneo para eso. Fíjate que por esto este tema es bien importante de las adscripciones. ¿Por qué razón los jueces y magistrados muchas veces no permanecen en una determinada demarcación? Para no generar vínculos, relaciones, intereses. Y eso es justamente lo que hoy quiere la reforma. Aguántame porque ahí es justamente donde va mi pregunta. Lo que nos has platicado hoy es lo que hay hoy en día en el Poder Judicial y cómo se determina. ¿Pero qué plantea esta reforma al Poder Judicial? Plantea muchos cambios. Tú nos explicabas, por favor, danos otra vez esta relatoría de qué es lo que dice, cuáles son los requisitos para hoy ser juez. Hoy, por ejemplo, tú, ¿está en riesgo el cargo que tú tienes con esta reforma? Por supuesto. O sea, pudiese llegar otra persona que no pasó por todo esto que nos dijiste. Así es. Que acaba de salir de la licenciatura, digo, con todo respeto, ¿no? Sí, claro. Pero tú tienes 15 años que luchaste para lo que estás hoy. Y que puede ser de cualquier licenciatura, ¿no? No, sí tiene que ser licenciado en Derecho. Tiene que ser licenciado en Derecho. Eso sí permanece. Aunque sea en la Universidad de Espatito. Aunque sea en la Universidad de Espatito. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Hay universidades de Espatito en todo el país. Y sin prestigio, sin carrera, sin experiencia. Y mira, la verdad es que yo reconozco a los jóvenes. Hay mucha gente joven que colabora con nosotros. Pero ellos mismos que inician su carrera judicial como practicantes, ellos mismos son los más conscientes de que cuando tienes 23 o 24 años no tienes realmente la suficiente madurez para tomar las decisiones de un juez. Porque tocas la vida, la libertad de una persona, el patrimonio. No puedes juzgar a partir de corazonadas. Que haciendo un paréntesis, la nueva reforma del Poder Judicial, esto es lo que estaría aplicando. Sí, que es justamente lo que nos gustaría que nos platiques, ¿no? Y eso es lo riesgoso, ¿no? No puedes resolver a partir de corazonadas. Ahora, ¿cuál es el tema? La reforma propone que en 2025 somos poco más de 1.700 jueces y majestados federales. En 2025 se van la mitad de ellos, dependiendo... A la zar va a salir, o sea, no sabemos si va a tocar el Yucatán. Incluso algunos dicen que si son muchas las personas que participan, pues por una tómbola van a elegir a los candidatos. Entonces, la mitad se va en 2025 y la otra mitad en 2027. O sea, para el año 2027 tendrás un sistema de justicia federal totalmente modificado por personas que vengan a partir de otro tipo de procesos, ¿no? ¿Qué es lo que esto supone? Que todos los años que se dedicaron para convertirte en ser juez, pues ahora se sustituyen. Está bien, se mantiene que seas abogado. Pero, por ejemplo, en la actualidad tienes que tener para ser juez federal 30 años y 5 años de experiencia profesional. La propuesta es, no hay edad, puedes tener 23, 24 años, ser propuesto para ser juez federal. Y hay un tema bien importante. Se cambia la experiencia profesional de estos 5 años y ahora dice el dictamen, basta con que traigas cartas de recomendación de tus vecinos, de tus colegas o de tus amigos, que me digan por qué tú serías un buen juez federal. Entonces, me parece que esto es un grave riesgo porque, insisto, no podemos poner la administración de justicia en las manos de personas que apenas están desarrollando sus experiencias o sus capacidades profesionales. Justamente la carrera judicial lo que te garantiza es que alguien estuvo trabajando todo este tiempo. Y es que esas cartas de recomendación hasta las puedes hacer, ¿no? O sea, las puedes mandar a hacer. Es que ese es un requisito solo para registrarse y después empezar la campaña. Así es, pero mi punto es que, de cierta forma, se sustituye esa experiencia profesional por cartas de recomendación. De tus cuates. Claro, que igual y pueden servir para otras cuestiones, ¿no? Pero no... Digo, yo solicité dos, tres cartas de recomendación para entrar aquí a Diles de Opinión. Para que es que tiene otra lógica, ¿no? Claro, pero estamos hablando que es una persona que va a tocar asuntos en el caso federal y que, por supuesto, es la crítica. Ahí es donde viene la crítica. Pero, ¿por qué hay gente que considera que esto que estamos platicando, y te lo pregunto, Mauricio, ¿por qué crees que hay gente que dice, no, es que ustedes viven cómodamente, ustedes no viven la realidad del país? Y tú nos decías hace un momento, yo vine de clase media, yo trabajé, yo luché. Pero, ¿esa es también la realidad de los demás compañeros jueces? Digo, te lo pregunto, porque hoy tú vienes representando a este movimiento que también aquí en Yucatán es parte del paro nacional que está sucediendo y que, por supuesto, Yucatán también tiene diferentes jueces en los cuales han tenido vasta experiencia. Y que la gente no sabe lo que pasa a una persona para llegar a ser juez federal. Sí, que creo que ese es un tema bien importante. Y esto que tú acabas de comentar, Digo, es importante. Porque las personas, a veces, su primer contacto con el sistema de justicia es un ministerio público o es un juez local. Y quizás si tuvieron ahí una mala experiencia, su idea generalizada, con justas razones, el sistema de justicia en México no sirve. Pero quizás nunca han tenido en sus manos este asunto un juez federal. Y nunca ha tenido la oportunidad de llevar su asunto ante un juez federal y que sea él quien lo resuelva. Entonces, si hoy salgo a la calle y pregunto, ¿no hay justicia? ¿No funciona el sistema de administración de justicia? Claro. Alguien que fue maltratado en el Ministerio Público lo va a decir con justa razón. Alguien que tiene su asunto en la justicia local esperando años de ser resuelto, por supuesto. Claro, los casos de violencia vicaria, los temas de pensiones, en el juzgado familiar hay todos los días manifestaciones y personas en contra. Mira, te voy a contar algo. Yo estoy en un tribunal laboral. Sí. Los tribunales laborales se crean porque las juntas de conciliación de arbitraje atendían los asuntos laborales y se tardaban muchos años en atender los asuntos. Hoy hay un promedio de resolución de los juicios laborales de ocho meses. A diferencia de los años que se tardaban antes. ¿Y por qué razón? Porque esos tribunales laborales de antes tenían procesos de designación política. Hoy tienes gente de carrera judicial que ha dedicado su vida a esto y el empeño está ahí, en la labor que se hace día a día. Eso creo que es lo más importante, distinguir que los jueces y magistrados federales tenemos otros procesos de designación. Y por supuesto que puede haber casos de personas que sean discutibles su trayectoria, pero yo te aseguro que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados federales somos gente honesta, comprometida con nuestro trabajo y además la mayoría venimos de clases medias. Yo no tengo ningún familiar en el Poder Judicial de la Federación y lo único que hice fue estudiar y pasar mis concursos de oposición. Es todo. Y así muchísimas historias. Aunque puedas venir de una clase social alta o de una familia de élite, si no pasas esos exámenes... Por supuesto. ...no hay un cargo. Fíjate Fer, dicen, es que tienen que tener un padrino o una madrina que les ayude. Yo se los digo abiertamente. En estas tres etapas que les conté, ¿en cuál te pueden ayudar? ¿En cuál de las tres van a estar ahí ayudándote para que pases tu primer examen, luego para que hagas un proyecto de sentencia y luego en el oral? Realmente es extremadamente complejo. Y además se ponen un código de barras. Además se ponen un código de barras. Todo está videograbado. Todo esto está diseñado para que el juez federal que gane sea el más competente. Cosa que ahora con la reforma parece ser que estamos dejando la competencia por quién es el más popular, quién tiene mejores atributos en redes sociales, quién tiene más empatía en dar una entrevista quizá. Y eso no es lo que le interesa a alguien para juzgar. Ningún árbitro quiere ser popular. Ningún árbitro quiere tener el apoyo de la porra. Lástima Fer que no estudiaste el Instituto de Derechos y no pudiste hacer... Se me ocurre, por ejemplo, Rúa Abogado, ¿lo conoces? Que es súper viral en redes sociales. Que es una persona que anda ahí en la calle viendo temas de la policía, civismo y todo eso. Bueno, un compañero también, Pepe Luis. Luis Flota, que está igual en las redes sociales. Ellos por tema de popularidad y si se meten y que son abogados, pueden... Bueno, acaba de ser candidato federal. Ahora puede ser candidato a juez, ¿no? Oye, pero Mauricio, todo esto que hemos platicado, me imagino que también ha llegado a las mesas y conversatorios del tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué nos puedes decir de los foros que está haciendo el gobierno de Morena hoy en día en el país? ¿Son simulación? ¿Realmente sí están tomando en cuenta? Porque entiendo que ha habido problemas y por eso hoy están saliendo en las calles, ¿no? Mira, los foros en realidad ya concluyeron. Y cuando se presentó el dictamen, vimos que parte de las preocupaciones, que ya deja las preocupaciones de los jueces y magistrados federales, sino de un amplio sector, de la academia, de organismos internacionales, la relatora de la independencia judicial de las Naciones Unidas, han comentado... El embajador Ken Salazar también ha dicho algo, ¿no? Claro, esto ya desde el punto de vista económico, ¿no? Tanto él como la Embajada de Canadá. Y bueno, se han mostrado estas preocupaciones. Y a pesar de eso, es que vemos el contenido del dictamen y parece ser que se trivializa un poco la función de ser juez y magistrado federal. Este tema que comentábamos de las cartas de recomendación, de no pedir experiencia, es algo bien delicado porque los jueces y magistrados federales tienen a su cargo asuntos muy sensibles. No son expedientes, ¿eh? O sea, en esos expedientes hay historias de vida. Hay el niño que no puede convivir con su mamá, la persona que perdió su empleo. Muchos temas muy sensibles que, insisto, no se pueden dictar las sentencias acorazonadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿O qué se busca con este movimiento que, por cierto, inició la base trabajadora y después fue apoyado por jueces y magistrados federales? Reencauzar la discusión que pueda haber un debate más reflexivo, más meditado para lograr una mejor reforma judicial. Miren, ¿se necesita una reforma judicial? Sí, yo creo que eso es necesario. Eso sí estás completamente de acuerdo. Pero no parte de destruir lo que sirve. El poder judicial sirve. ¿Saben qué debería...? ¿Entonces qué le cambiarías? Platícanos. Yo creo que la carrera judicial, que es obligatoria a nivel federal, debería existir en los estados para que los jueces y magistrados locales lleguen a los cargos por sus méritos profesionales, académicos. Eso se lo hubieras dicho a Mauricio Vila cuando... Y no por una designación política. Sí, es correcto. Ese tema me parece que sería fundamental. Y ¿sabes qué? También, si se quiere tener más transparencia, que participe la sociedad civil en los concursos de jueces y magistrados federales, que haya todavía más vigilancia de la que ya hay. O sea, el poder judicial de la federación no está cerrado a eso. Pero ¿crees que a lo mejor... Y lo... Perdón que haga esta pregunta, pero ¿crees que también la gente se ha quedado con esta idea y lo hemos platicado también aquí en Dealers de Opinión? Bueno, hace unas semanas detuvieron a un narcotraficante vinculado a un cártel importante. Esta persona fue liberada por un juez, ¿sí? Después de su detención en Zapopan. Digo, tendríamos que saber el contexto a lo mejor para eso. Pero ese tema se lo queda a la gente y dice, es que un juez liberó a esta persona. Es un narcotraficante. Pues no debería estar en la cárcel. Y yo creo que hay cosas detrás de, que tú seguro sabrás por tu experiencia, que nos puedes decir, que les puede explicar a la gente de por qué algunos jueces a veces toman decisiones antipopulares, pero que no es necesariamente su responsabilidad, sino es a lo mejor de la fiscalía, ¿no? Claro, ese es el tema. Mira, finalmente tú como juez vas a resolver conforme a un expediente y las pruebas que lleguen. Entonces, si hubo una mala integración de la investigación por parte de la fiscalía, si se cometieron excesos al momento de una detención, hombre, vivimos en un país en el que a todos nos interesa que se respeten los derechos. ¿Por qué? Porque el día de mañana detienen a un familiar tuyo y nos va a gustar que digan, no, no, pues es que se tiene a fuerza que quedar en la cárcel. No, a todos nos interesa que se aplique la ley de forma adecuada. Entonces, generalmente el problema es que no se hace el trabajo adecuadamente en las fiscalías y claro, cuando llegan ante un juez, pues no hay elementos para poder determinar que una persona deba permanecer en prisión. Pero le he hecho la culpa al juez, ¿no? ¿No? Y la verdad es que, fíjate, eso es una cuestión bien importante. Los jueces, la verdad, es que no estamos destinados a ser populares, Fer. O sea, nosotros estamos únicamente, tenemos la obligación de resolver un asunto y dictar una resolución conforme a la ley, a la jurisprudencia aplicable y es todo. Y eso es precisamente vivir en un Estado de Derecho. Puede estar la resolución mal, hay recursos para revisarlo, ¿no? Pero finalmente la función de un juez es técnica. Bueno, los propios ministros fueron los que abrieron la brecha oficial para el tema de aborto, por ejemplo, en el país. Porque si fuera por jueces en los estados o por decisiones políticas en los estados, eso no tuviera cabida en los estados, ¿no? Totalmente. Y mira, podemos pensar en qué puede suceder si el día de mañana tenemos jueces y majestados electos por voto popular. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la pandemia el tema de las vacunas? Seguramente, si hoy tuviéramos un escenario de esa naturaleza y quizá tuviéramos jueces electos por voto popular, quizá dirían no me voy a atrever a ordenar que se aplique una vacuna como sí lo hicieron los jueces federales porque es una política del gobierno federal. Estoy en temporada de elección, no me conviene liberar a nadie a pesar de que sea inocente porque entonces no me van a reelegir. Me despidieron de una empresa y después me entero que esa empresa que tiene un componente económico importante apoyó de alguna forma la campaña de un juez. Obviamente, a favor de quién se va a resolver ese despido y así podemos imaginarnos muchas cosas que tocan el día a día. Como pasa en la política, no el político que aprueba que sí se dé ese predio a lo mejor a una cierta empresa que al final resulta ser una empresa de mi familia. Una expropiación. ¿A poco vas a fallar en contra del gobernador del estado o del presidente de la república? Oye, Mauricio, yo tengo una pregunta para ser un poco más concreto. ¿Cuáles son los riesgos de esta nueva reforma judicial? ¿Cómo nos afectaría a nosotros como ciudadanos? Mira, Fer, independientemente de los casos que ya comentamos, que a todos nos interesa tener jueces y magistrados profesionales y que deban su cargo a su mérito porque los jueces hacemos sentencias, no nos dedicamos a hacer política. más allá de nuestra vida cotidiana de estos casos que comentamos, fíjate que hay un tema bien importante que toca las cuestiones económicas de nuestro país. Tenemos un tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá que, por cierto, se va a revisar en 2026 y en el capítulo 29 del T-MEC, el Estado mexicano, nuestro país, se comprometió a tener tribunales independientes e imparciales. Entonces, eso es algo bien importante porque el día de mañana se van a voltear nuestros socios, como ya lo están anticipando las embajadas de Estados Unidos de Canadá, a decir, ¿y dónde están esos tribunales independientes e imparciales que tú te comprometiste a tener? Y eso, obviamente, puede tener un impacto en inversiones y, pues, si no tenemos inversiones en nuestro país, pues no tenemos, porque los inversionistas quieren estabilidad jurídica y la estabilidad jurídica solo la podemos dar con un sistema jurídico confiable. Si no, ¿quién quiere venir a poner su dinero en nuestro país? ¿No? ¿Están de acuerdo? Ok, ok. Yo te quisiera preguntar, ¿existe en otra parte del mundo, en Latinoamérica, sobre este tipo de reformas o este tipo de designación de jueces? Porque parece ser que México vive una realidad diferente a lo que pasa, pero creo que es importante que la gente sepa qué es lo que sucede, por ejemplo, en la designación de jueces y magistrados en otros países. Es interesantísimo. Fíjate que Bolivia tiene un esquema similar a lo que se pretende establecer aquí y ellos mismos lo han dicho que no ha sido una experiencia que les haya reedituado y que les haya funcionado, sobre todo porque también es otra cosa, hay un nivel de participación muy baja. Fíjense, apenas está la gente conociendo quiénes somos los jueces y magistrados federales y el día de mañana le estamos pidiendo que salgan a votar por 1.700, o sea, es algo difícil de que... Entonces, si hay una baja participación de la ciudadanía, ¿quiénes pueden tener mayor posibilidad de mover a sus gentes? pues las estructuras políticas. Exacto, total, ni la gente ni se entera, o no tiene tanto interés de lo que pasa. Y nada más una cuestión, para concluir este tema, se ha comentado, es que en Estados Unidos lo hacen, no, en Estados Unidos de entrada, ni a los jueces federales, ni a los jueces de la Suprema Corte son electos por voto popular, los que son electos y en algunos estados, no en todos, son los jueces locales, y además hay una diferencia bien importante, acuérdense que en Estados Unidos decide el jurado, no el juez, entonces la participación del juez ni siquiera es tan relevante como lo es en nuestro país, incluso acaba de salir recientemente un documento de la Universidad de Stanford, donde se están cuestionando seriamente que esto sea conveniente mantenerlo en Estados Unidos, pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que nosotros hemos visto que funciona? El Poder Judicial es una institución, federal es una institución que funciona bien, hay que atender casos, hay que mejorar como cualquier institución, hay una crítica que se debe hacer a muchas cosas, por supuesto, pero yo les pongo un ejemplo así, si algo no funciona bien en mi casa, pues arreglo esa parte de mi casa, pero no la derrumbo. ¿Y el Consejo de la Judicatura dónde está en este momento peleando? Digo porque creo que la parte final de esta entrevista tiene que ser en las calles y todo, pero hoy parece ser muy difícil el panorama para el Poder Judicial quienes están en contra de esta reforma porque Morena tiene absolutamente todo, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en los senadores, tiene un gobierno que va a entrar y que por supuesto lo primero que quiere hacer es darle checklist a este tema que es la herencia que les va a dejar Andrés Manuel. ¿Cómo se ve un panorama en donde prácticamente se ve que va a entrar la reforma así como está? Sí, mira, es un panorama que evidentemente es difícil, por eso es que este movimiento nace en primer lugar de la base trabajadora porque se ha dicho es que a ellos no se les va a tocar ninguna percepción y quizá pueda ser, ¿verdad? Pero ya les tocaste lo más difícil que es de reparar, que es tu proyecto de vida. Esas personas han destinado años a convertir su sueño de ser en algún momento juez o magistrado federal y hoy después de 10, 15, 20 años de servicio le estás diciendo ve a buscar a un actor de otra naturaleza para que te apoye porque no me importan tus méritos. entonces después venimos los jueces y magistrados federales que podemos perder el cargo entre 2025 y 2027 entonces es por eso que es este movimiento que insisto convoca a que exista un diálogo más reflexivo para lograr una buena reforma. ¿Es necesaria una reforma judicial? Muchos lo han dicho que sí, pero atendiendo los puntos que verdaderamente sean importantes. Yo creo que estas semanas son cruciales para ver las decisiones políticas que se van a tomar. me parece que ahora que inicia la nueva legislatura también tendrán ellos un periodo de reflexión y bueno eso es lo que estamos pidiendo que nos escuchen seriamente en todas estas cuestiones que hemos comentado y si quieres ya no nada más a nosotros todas las personas en el ámbito nacional e internacional que han planteado sus inquietudes. Muy bien. Bueno Mauricio pues algún tema o algún mensaje con el que quieras concluir para los que te están viendo. Muchas gracias. Mientras más en español sea. Sí. Mira yo concluiría diciendo que a los jueces y magistrados federales quizá no nos eligió el pueblo pero si elegimos por vocación servir al pueblo y la inmensa mayoría de los jueces y magistrados federales estamos comprometidos con nuestra función tenemos por supuesto cosas que mejorar y somos los primeros en estar dispuestos a hacerlo pero creo que no es justo que nuestra trayectoria personal profesional que muchas veces dejamos a nuestras familias y lo hacemos por convicción sea de un momento a otro desplazada y no se tome en cuenta que hacemos una labor que es importante para la sociedad y que creo que debemos reflexionar seriamente si el día de mañana nos queremos despertar con jueces electos a través de este sistema si queremos tener al juez más capacitado o al más popular creo que eso es una cuestión que debemos preguntarnos seriamente como sociedad perfecto Mauricio pues bueno tuvieron en pantalla a Mauricio Martínez muchas gracias juez federal y pues gracias Rodrigo por haber participado en esta mesa y espero que hayan entendido cómo funciona toda esta situación de la nueva reforma cómo ha funcionado y pues los riesgos que puede haber los secretos de estrés de la reforma hoy los hemos descubierto contigo gracias por venir muchas gracias Rodrigo